Me encuentro con el maestro José Enrique Ruiz Suscanga, director de la Casa de Cultura de Alvarado, y Yesenia Jiménez, que es pues también directora de vinculación de municipios del IVEC. Buenas tardes, ¿Qué tal? Buenas tardes, Berenice, pues muy agradecida por el espacio. En esta ocasión, bueno, venimos acompañando al maestro Enrique para la difusión de sus actividades con motivo de las fiestas de las Cruces de Mayo en el municipio de Alvarado, Veracruz, y bueno, pues, qué mejor que él para que nos pueda contar acerca de las actividades y, bueno, también como parte de las acciones que el instituto realiza en el acompañamiento a los municipios en sus diferentes manifestaciones culturales. Claro que sí, maestro José Enrique, buenas tardes, bienvenido, aquí estamos, Veracruz. Pues estamos aquí con la intención de manifestar la satisfacción que da el hecho de cumplir una vez más la festividad de las Cruces de Mayo que en Alvarado se realizan desde el día tres y posteriormente todos los domingos hasta el último domingo, en este caso es el día veintiocho. Pues esta es la última semana de las festividades de las Cruces de Mayo en la que habrá eventos de carácter cultural, habrá eventos de inauguración de exposiciones pictóricas y de fotografías del Alvarado Antiguo, también habrá conciertos, habrá también un ensamble músico vocal con el maestro Víctor Hugo Beirutti y la soprano Ana Luisa Méndez y un grupo de tenores y de barítonos de la Escuela Superior de Música el día viernes veintiséis. Posteriormente el veintisiete se presentan una serie de ballet folclóricos, entre ellos está Raíces de Iztapalucan del Estado de México, también será la noche de tradiciones en cuanto a decimeros y jaraneros y se presentará el grupo recoveco, se hará la parada de los siete altares, de las siete cruces en torno al kiosco de la ciudad en el parque quince de octubre para posteriormente pasar al domingo a partir de las diez y media de la mañana en el Malicón Gabriel Calvallo Vela, se habrá de preparar el arroz a la tumba en este año, son doce pailas, son más de doce pailas, es una cantidad enorme en arroz, para ofrecerla a propios y extraños todos los visitantes que tengamos el domingo veintiocho. Este domingo. Este domingo, el día veintiocho a partir de las tres de la tarde empieza un programa de tipo artístico, folclórico, en el que participan ballet de diferentes grupos de Iztapaluca, el ballet Atlicintla, que dirige el maestro Heriberto Ramos Almeida, del ballet de Internacional Alvarado, dirigido por el ingeniero Daniel Cruz Trinidad, también un ballet de Angelia Recavada y diversos grupos de Jaraneros y Decimeros. Para cerrar a eso de las once y media de la noche, el programa de la Fiesta de Cruces de Mayo, al que de antemano usted es nuestro invitado. Muchísimas gracias, la verdad es que qué lindo que en Alvarado se lleve a cabo este gran festival de las Cruces de Mayo, con todo lo que nos está mencionando, este gran cierre con estas pailas de arroz a la tumbada, definitivamente un platillo muy típico de de pues de nuestra de nuestro estado de Veracruz. Yesenia, cuéntanos cómo 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 se trabaja, cómo es la vinculación precisamente también para lograr este tipo de festivales con la Casa de Cultura de Alvarado. Bueno, pues en la parte que toca de desarrollo cultural del estado de Veracruz, en este caso la vinculación con municipios, nosotros damos esta asesoría y acompañamiento a las casas de cultura y a las direcciones de cultura para sus proyectos, la Casa de la Cultura, bueno, pues es un ejemplo, tiene recientemente fue su 44 aniversario, son de las casas más antiguas que hay en el estado y es para nosotros pues un orgullo seguir digamos trabajando conjuntamente en la difusión de sus actividades y también la ponemos como ejemplo para esos municipios que apenas están estableciendo sus casas de la cultura en el tema de la organización, del trabajo, del trabajo que hacen ellos en difundir sus actividades culturales, en este caso es la 46 edición de las fiestas tradicionales de las cruces de mayo y contaba hace un rato el maestro Enrique que este es un esfuerzo del patronato que en aquel tiempo se conformó por seguir preservando esta manifestación cultural que hoy en día se mantiene pues viva y vigente y muy fuerte en en Alvarado. Pues importante esto que nos que nos mencionas porque a veces me imagino que también todo nuestro auditorio se pregunta precisamente cómo funciona esta vinculación con los municipios también del estado de Veracruz y qué bueno que se siga dando a esta edición número 46 me mencionas que es acerca de del festival de las cruces de mayo y que y que veamos que sí se trabaja, que sí se hace, que sí se apoya a los artistas y que se hacen eventos tan lindos, así es que me gustaría pues que invitáramos a todo nuestra a toda nuestra familia de aquí estamos Veracruz a darse su vuelta por Alvarado este fin de semana porque hay mucho por ver, mucho por comer de esta gastronomía maravillosa y pues empaparnos un poco más acerca de lo que es nuestro estado. Maestro José Enrique, algo que quiera destacar para todo nuestro auditorio. Pues hacer la invitación a propios y extraños para que nos visiten en este fin de semana y constaten de lo que es la fiesta de las cruces de mayo. Serán bienvenidos y bien atendidos. Muchísimas gracias Maestro José Enrique, Yesenia, algo que... Pues muchas gracias por el espacio, les invito a todo el auditorio a seguir la página del Instituto Veracruzano de la Cultura, www.ivec.gov.mx, donde podrán encontrar la carterera y las diversas actividades que también se se realizan en los recintos e invitar a toda la ciudadanía de la de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, a que se den una escapadita Alvarado, está aquí cerca, pueden pues este disfrutar de la gastronomía, de estas festividades y bueno, seguir inculcando a las nuevas generaciones la importancia de nuestro patrimonio cultural. Así es, yo creo que uno de los grandes, de las grandes enseñanzas de estos festivales precisamente es fomentar en las nuevas generaciones todo todo el folclor, todo lo que tenemos en el estado de Veracruz y que se y que se sigue haciendo lo importante que es. Muchísimas gracias Yesenia, directora de vinculación de municipios de Livec y el maestro José Enrique, director de la Casa de Cultura de Alvarado. Muchísimas gracias. Gracias. Y aquí tienen su casa, aquí estamos Veracruz. Muchas gracias. Muy amables. Gracias.